Porque, digamos, no sé, en SENDO uno ve las colas de gente esperando que le vendan el gas y lo que pasa acá es que, no sé qué pasa en SENDO, que no hay una organización mejor, ¿no? Porque uno a veces ve gente, como decía el otro día en una radio, que van en carretilla a buscar gas de lugares lejos y vos ves gente en autos nuevos que, sí, más vale, que tiene autos se molesta, pero hay que entender al pobre que no puede. Y entonces, espera en el último momento gente que tiene un poco más que el pobre de ir a juntarse, a estar esperando que le vendan un gas y gente que se tiene que volar con la gas en bicicleta, hasta en un mismo remis, se tiene que venir con el envase, caminar cuadra. SENDO tendría que llevarle a los depósitos, porque yo he ido a otros depósitos y no es así que la venden más cara. La venden al precio normal que le está diciendo SENDO. Entonces, no sé si en la cooperativa que no hay una buena organización, si no sé cómo se maneja esto, lo que pasa es eso. ¿Usted vecina también tiene el mismo problema? O sea, sí, sí. Bueno, es la misma opinión de lo que él dice. En realidad es eso, porque acá lo que vamos somos los que no tenemos cómo llevar. ¿Se imagina? Entre que pagamos un remis para ir a buscar la garrafa, a lo que sale lo mismo. Y a veces pedimos al depósito que nos traigan en el gas y nos dicen, va a haber mucha demora. Y ese demora es a veces de un día pasa un día al otro día y tal vez a la noche recién me traen el gas. Y mientras tanto, ¿con qué estamos cocinando? Y tenemos depósito, por ejemplo, yo que vivo acá a la vuelta, tengo el depósito acá a la vuelta. La señora ella nos tiene un límite, no nos vende el gas como decirnos, como yo le comenté hace rato, de qué manera ella vendía el gas. ¿Es cierto? Es una garrafa por persona y yo otra vez me enojaba con ella. Y ahora le entiendo, porque en realidad hay otros vecinos como yo que también necesitan tener el gas. Y me parece eso bien. Y yo opino lo mismo que él. Está hablando con lo justo. Es verdad eso lo que está pasando. Ustedes, bueno, no habíamos escuchado nosotros el reclamo directamente desde un propietario de un depósito. Pero la realidad sería esta. Entonces, lo que ocurre acá. Vamos a hablar cada cual por lo suyo, por su rancho, por su lugar. Yo lo invito a que constaten otros depósitos a ver qué pasa. Porque no le están llevando... Hay un depósito en la calle Ignacio Castellano, están los mismos carteles. No hay gas. Pero hace un montón. Y yo paso y veo los carteles. Y el que recorre los depósitos por una miserable garrafa, está bien, cuesta 16 pesos. Uno va a decir, cuesta 16 pesos. Pero es lo que hace falta. Es con lo que uno vive. Yo si necesito gas en este momento, tengo que pedirlo acá. Porque a domicilio sí lo traen ya. A domicilio lo traen ya. Y con facturas de distintos precios. Cada uno que investigue, cada uno que vea. Pero si necesito gas, tengo que pedir a domicilio e ir a hacer cola a buscar. Teniendo el depósito. Lo que pasa no es este año. Todos los años que han pasado, en el invierno pasa lo mismo. Entonces, siendo que una cooperativa grande, que todo lo que tiene, mantiene para el invierno por lo menos tener bastante gas preparado para vender. Porque no es que se van a clavar, que le va a quedar el gas. Si lo que dice, se sabe que en todos los inviernos pasa lo mismo. En este tiempo la gente tiene que estar de las 6 de la mañana hasta que te abren y te atiendan. Tienen que fijarte en el empleado si no ha ido con alguna gana de no atenderte, de tratarte mal. Más el problema que lleva, el que necesita el gas, se junta todo un problema que seguimos a la larga. Vení mañana, vení pasado. Y es todo esto. La situación que está pasando, siendo, es que todos los años pasa lo mismo. Se tendría que prever esto un tiempo antes del invierno y tener gas en envase. No sé cómo lo manejan ellos, pero tener en la planta. Porque también da la casualidad que la gente, justo en el invierno, se juntan todas a buscar gas. También es otra, es que hay que entender que capaz que en tu casa tenga una garrafa vacía y espera el invierno para recién salir a buscarla. Es un montón de cosas. También puede entender que en la situación de la vida no da para tener plata guardada en gas en la casa. Uno te alcanza a veces. Pero digamos, siendo aquí la cooperativa que no prohíbe el gas acá en Villa Dolores, y en la zona tendría que tener todos los inviernos una capacidad de... Si saben lo que se gasta en el invierno, o sea, todos los años saben lo que venden. A veces venden más porque cada vez va cambiando, se va agregando más gente, más clientes a la cooperativa.